¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 137 del manga de Shainsaw Man. Y sin duda alguna, este ha sido un capítulo bastante turbio, ya que después de lo que vimos en el capítulo anterior, donde Yoshida le presentó una cariñosa a Denji, en este episodio veremos la continuación de todo eso. Y si es que a final de cuentas, Denji logró completar el trato, o por otro lado, siguió siendo fiel a sus convicciones con Asa. Ya que sabemos que a pesar de que quería cumplir su sueño, obviamente los sentimientos son lo más importante, claro que sí. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 137 está titulado, Mua Mua Loveli Ñaca Ñaca. Básicamente siendo el título de la canción que se cantará más adelante. Pero ya llegaremos ahí. Ya que ahora sí, como recordaremos, el capítulo anterior, la chica que Yoshida le presentó a Denji se acercó a él, pero lanzándose directamente con una propuesta muy interesante. De esta forma, al principio del episodio se nos lanza la pregunta, derrota o coronación. Ya que sin duda alguna, Denji se encuentra ante un dilema bastante importante. Pero ahora sí, comenzando con el episodio, la chica comienza diciendo, dime una cosa. ¿Tú eres virgen, no? ¿Verdad que sí? A lo que Denji simplemente no puede responder. Para después la chica continuar diciendo, te gustaría estrenarte conmigo, tengo tiempo de sobra. Pero antes quiero que chupes el cadáver de ese demonio, si lo haces, soy toda tuya. Así es, a partir de aquí comenzamos con las locuras de este episodio. Obviamente todos sabemos qué es lo que va a hacer el Denji que todos conocemos. Pero bueno, ante esta propuesta rápidamente Denji se pone alerta, diciendo es que parece súper sospechosa. A lo que la chica no puede creer la reacción que está teniendo Denji. Alejando rápidamente la mano de la chica, diciendo, la cosa va como demasiado bien. ¿Qué se acerque así a una chica? No lo sé. Tampoco nos conocemos de nada. ¿Cómo es que quieres salir conmigo? A lo que la chica sonriendo de forma maliciosa simplemente dice, pues... Sin contestar directamente a la pregunta de Denji. De esta forma vemos algo completamente impactante. Y es que Denji menciona, mira, he madurado demasiado, ¿sabes? Paso de que una mujer me vuelva a engañar. Además ya estoy harto de que me pongan un cebo delante de las narices. Para que luego me traten como un perrito faldero. Así es, Denji está teniendo recuerdos de Vietnam. Y honestamente toda esta situación me dejó completamente impactado. Así es, parece ser que Denji está madurando. Nuestro Denji que ha sido utilizado y engañado por mujeres a lo largo de toda la historia de Shine Sauman. Parece que por primera vez está teniendo algo de dignidad. Diciendo, si entiendes por donde voy, ¿verdad? Así que vete. Y procura reservarte para alguien que te quiera de verdad. Pero justamente después de decir esta frase. Observamos que Denji se dirige al cadáver del demonio. Para chuparlo tal cual como la chica le había dicho. Así es, este es el Denji que todos conocemos. La verdad es que esta escena me dio demasiada risa. En primera instancia se nos muestra la supuesta evolución de Denji ante la situación. Y posteriormente se comporta como el Denji de siempre. Sin duda alguna esto es tremendo. De esta manera observamos como la chica simplemente se carcajea. Debido a que Denji a final de cuentas se hizo lo que ella quería. Además de que la chica entre risas dice. Ahora chúpalo como si fuera un helado. Y Denji como siempre simplemente hace caso a todo lo que le dicen. Mientras que la chica ya prácticamente llorando dice que todo esto es adorable. Y bueno para ella podrá ser adorable. Pero honestamente para mi fue bastante perturbador. De cualquier manera después de que Denji cumplió su misión. Ahora si es hora de cerrar el trato. Observando que ambos chicos se dirigen a un karaoke. A lo que Denji pregunta si realmente van a hacerlo en un karaoke. Y la chica le responde que no los dejarían entrar a un hotel. Ya que ambos llevan uniforme. Por lo que eso básicamente podría ser ilegal. Además también la chica menciona que tiene contactos en ese lugar. Por lo que pueden hacer lo que quieran sin que les llamen la atención. A lo que Denji al escuchar esta situación simplemente dice. En ese caso comenzamos. Pero la chica responde antes de eso. Observando como de repente se pone a cantar una canción. La cual está titulada. Muao Muao Loveli Nyaka Nyaka. Así es tal cual como el título del episodio. Y algo curioso que nos dice el capítulo. Es que de hecho esta es una canción verdadera. Pero bueno la verdad es que no se las voy a cantar. Porque no me las sé. De cualquier manera debido a esta situación. Denji se decepciona un poco. Ya que en lugar de cumplir el trato que habían hecho. La chica se puso a cantar. Aunque por otro lado se siente aliviado. Ya que dice que parece ser que la chica no es tan sospechosa. Ya que a final de cuentas simplemente se está divirtiendo. Por lo que siempre hay que verle el lado positivo. Además que después de ver como la chica canta intensamente. Él menciona que a final de cuentas. Esto de cantar también es divertido. Por lo que podría dejarse llevar por la situación. Dándose cuenta de que si esto es una vida normal. Al final las cosas tal vez no son malas como él creía. Dando una pequeña esperanza. De que Denji tal vez pueda acostumbrarse a todo esto. Lamentablemente mientras Denji estaba atento a la canción de la chica. Observamos que un tipo con un bate aparece de la nada. Justo para golpearlo. Pero afortunadamente Denji tiene la capacidad de bloquear el golpe. Para después contraatacar rápidamente. Y dejar noqueado al tipo. Aunque esto no es todo. Ya que un ejército de tipos combates rápidamente entran al karaoke. Atacando todos a la vez al propio Denji. Pero en este momento Denji hace gala de sus capacidades. Ya que comienza a noquear a todos y cada uno de ellos. Sin la necesidad de transformarse en Shinesaw Man. Demostrando que Denji tiene grandes capacidades de combate. Incluso sin su transformación. De esta forma da comienzo una de las mejores escenas del episodio. Ya que mientras la chica continúa cantando. Denji sigue peleando contra todos los tipos que entran al lugar. De hecho vemos como incluso se ha formado una fila. Para entrar a donde se encuentra Denji. Ya que la multitud de hombres que lo está atacando. Es realmente impresionante. La verdad es que me muero de ganas de ver esta escena animada. Creo que sería completamente espectacular. Además de que me parece un clásico eso de poner música en medio de una pelea. Creo que sin duda me encantó la escena. Pero bueno a final de cuentas. Después de mucho cantar y muchas peleas. Denji finalmente prevalece sobre todos estos tipos. Observando que ha dejado una completa masacre a su paso. Así es. Esta si es una verdadera escena del pasillo. Ya que Denji pudo acabar con todos estos tipos por su propia cuenta. Quedándose al final el mismo con uno de los bates de los tipos. Para que ahora observemos. Como la chica también ha tomado un bate. Pareciendo que está dispuesta a luchar. Y diciendo creo que me la pasaré mucho mejor contigo. Mientras Denji parece que también está dispuesto a atacarla. Sonriendo frente a ella. Y bueno dejándonos a las puertas de un épico combate. Mientras se nos dice la frase. Justo lo que buscaban una pelea mortal. Terminando así el episodio. Y bueno que les puedo decir. Una cita estándar de Denji. Ya que sabemos que prácticamente todas las citas que tiene Denji. Se salen de control. Y esta no fue la excepción. Es triste saber que al parecer hasta el momento. La única cita normal que tuvo Denji. Fue con la misma mágima. Aunque por el trasfondo que tiene todo esto. No sé si podemos considerarla tan normal. Pero al menos Denji la pasó bien en esa cita. Y en esta veremos que van a intentar asesinarlo. La verdad es que hay varios aspectos que analizar en todo esto. Número 1. Cómo se va a desarrollar este combate. Me pregunto si la chica tendrá algún poder demoníaco. O simplemente es una peleadora natural. Ya que como vimos. Algo que me llamó la atención de esta pelea. Es que Denji peleó en su estado humano. Es decir no accedió a la fuerza de Shinsauman. Para acabar con todos. Cosa que habría sido mucho más sencilla para él. Pero prefirió enfrentarlos con sus propias habilidades. Y aún así fue capaz de eliminarlos. Por lo que me pregunto si la batalla con la chica. Seguirá de esta misma forma. A menos de que ella tal vez tenga poderes demoníacos. En cuyo caso las cosas van a cambiar. De hecho me pregunto si los tipos que atacaron a Denji. Estarían por su propia voluntad. O habían sido controlados por ella. No sé cuál será la opción correcta. De cualquier forma creo que se viene una batalla muy interesante. Y si es que la chica es poderosa. También podríamos tener el regreso de Shinsauman. Por otro lado algo que no hay que olvidar. Es que a esta chica la trajo Yoshida. Por lo que al parecer han llegado al punto del plan. De que hay que eliminar a Denji. Ya que sabemos que Denji es prácticamente insostenible. Y a pesar de que Yoshida intente amenazarlo. O cosas por el estilo. Él en algún momento regresaría a ser el mismísimo Shinsauman. Por lo que creo que Yoshida al estar consciente de esto. Y para que su plan tenga éxito. Tiene que eliminar a Denji. Ya que sabemos que este es el momento correcto. Debido a que ya tienen otro Shinsauman. Además de que incluso la misma Asa Mitaka. Ya le está robando popularidad. Por lo que creo que eliminar a Denji en este momento. Sería lo correcto para Yoshida. Y al parecer esto será parte de su plan. Aunque se me haría bastante sospechoso. Que simplemente haya recurrido a estos tipos. Y a la chica para acabar con él. Por lo que es por eso que creo que la chica debe ser bastante poderosa. O tal vez alguna asesina experta. Pero bueno ya veremos que ocurre en próximos episodios. Y ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, Orlandos, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.